¿Por qué quiero ver el reportaje de Danilo que anda en China? ¡Anda en China! ¡Anda en China! ¡Anda en China porque anda bien apurado! Es verdad, Danilo se fue a China y nos da lo mejor Ya era de lejano oriente y esta es la primera entrega Ok, pero lo vamos a estar reportando a lo largo de la semana Así es, a ver, ¿qué nos entrega Danilo? Esta extraordinaria Danilo Cura Comenzó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Donde a las 10 de la mañana Me trepé al avión que despegó rumbo a Vancouver, Canadá Donde haríamos una escala ¡Ujus, ujus! Mientras tanto, la cultura oriental ya se estaba colando en el ambiente Cuando nos ofrecieron de jambar Comer, pues, una botana y comida japonesa que sabía requeterra A cinco horas de vuelo Aterrizamos para descansar un ratillo Y luego retacharnos al avión rumbo a nuestra siguiente escala ¡Japón! Mientras, traté de entenderle una peliculita hablada en inglés Con subtítulos en japonés ¡Uy, se la bañan! Disfruté del paisaje y de una siesta durante las nueve horas que duró el trayecto ¡Uf! Me dio un chorrotal de gusto llegar Lo curioso fue que aunque en México eran las tres de la mañana En Japón ya eran las cinco de la tarde Pues son catorce horas más de diferencia Como hasta el día siguiente volaríamos a China Nuestro destino final Por la noche, que en realidad era día para mi cuerpecito Pues aproveché para conocer Tokio, la capital de la tierra de su naciente Que me dejó boquiabierto por su modernidad y belleza Detalles que ya les contaré en otra ocasión Al día siguiente volamos tres horas desde Japón hacia Beijing, China Y emocionado capté que efectivamente me habían mandado a la chinada ¿Cómo está, compadre? ¿Quién votó? Uy, nanito Lo bueno fue que luego nos recibió una chinita que hablaba español a toda máquina Y de inmediato quise conocer todo sobre este enigmático lugar Aquí Pekín está en el norte de China Es la capital de China Aquí la población es de 15 millones Seguro las bolas que se han de preguntar ¿Pero pues qué Pekín no era la capital de China? Pues deben saber que Pekín y Beijing es la misma ciudad Y se le llama así precisamente porque en chino Pekín se dice Beijing Donde por cierto son 13 horas más que en nuestro país Otra cosa muy diferente es el lenguaje Uy, ché Qué bonita mija, no la entiendo nanáis En este país de 1300 millones de habitantes Desayunan a las 6 de la mañana Almuerzan a las 12 y cenan a las 6 de la tarde Aquí los chinos principalmente comemos muchas verduras Por eso los chinos siempre todos somos muy delgados En México nosotros todos los días comemos frijoles Ustedes todos los días comen arroz Pero los frijoles sí los conocen Como los frijolitos negros que ustedes comen aquí Los chiquitos pero grandecitos no No No, ni los conocen o qué onda No Qué pena matatina Lo que se están perdiendo A China también se le conoce como el mundo de las bicicletas Pues en promedio cada familia tiene dos para transportarse Lo que los tiene requete contentos Ujule Aquí por ejemplo las bicicletas hay su propia línea en el camino Y los coches hay las líneas de coches ¿Quién votó? Uy, ché Estas son solo una probadita de todo lo que vamos a descubrir juntos acerca de China Y si de paso quieren perder el estilo Pues júntense con su amigo Danilo y que tenga la alegría ¡Oh, oh, oh! ¡Órale! ¡Qué padre! Muchísimas gracias Gracias por esas notas maravillosas Primero que nadie venga la alegría Y Danilo Estamos allá Que además Esta es una gran oportunidad de conocer un país que está tan lejos Porque la verdad es que no está fácil que nos demos una vuelta por allá Está difícil Imagínense que dijeron que había 13 horas más En este momento ya son la una de la mañana en China, ¿no? ¡Órale! Sí, sí está muy bueno Pero ¿qué les parece si les damos una adelantadita De qué es lo que va a suceder esta noche? En este momento